¡Mamá! Es que no está fuerte la leche, ¿duda? ¿Duda? Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Mi momento más oculto también te lo daré Mis secretos que son pocos serán tú y yo también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida sin rumbo y en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Para unir alma con alma, corazón con corazón Perdida sin rumbo y en el lodo Perdida sin rumbo y en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo Oh, 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 oh ¡Gracias!